Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Cricks94. Hoy nos va a criticar a la película Lear Monsters. O en español, Pequeños Monstruos. Aunque pues aquí no lo traducimos tal cual como estaba traducido al español como lo acabo de traducir. Pero ya saben cómo son las traductoras, que a veces ni traducen nada y lo dejan tal cual como está. Esta película originalmente se estenaría en 2019. Pero posteriormente pues ya no se pudo, se tuvo que atrasar un año, en el 2020, o sea el año pasado. Y fue así que Hulu original la adquirió para estener en su catálogo. Pues la película ganó bastante notoriedad debido a que pues... Admitámoslo, es una película no tan reconocida, pero eso lo hablaremos más adelante en este video. Bien, spoiler. Esta película pues seguramente de esas típicas genéricas películas de terror de zombies. Solo que esta vez es de una maestra que debe cuidar a unos niños. Que pues estos se van como a un campamento de una granja. Y lo malo aquí es que como un brote de un virus a la par de la granja se da. Haciendo que todos los que estaban llegando ahí, pues se infectaran. Ahora que tendrán que encontrar la forma de escapar ahí y llegar sanos y salvos. Pues bueno, tengo que admitir que la trama de esta película sí, se le puede asociar más como cuties. No, 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 no cuties. Cuties del 2014, no del 2020. Ya, esa película capaz le haga una crítica. Pero siempre y cuando no me llegue polémica por eso. Bueno, como volviéndolo, como lo dije anteriormente. Estas dos películas tienen algo de coherencia, un poco de relación. Ya que pues son niños que se van como, son niños que están en una escuela. Tienen un ataque de zombies y pues tendrán que encontrar la forma de escapar. Sí, admito que obviamente tienen la misma trama. Solo que pues tienen diferentes cosas que las hacen diferentes. Eso es más que obvio. Los personajes, pues no estuvieron tan mal, la verdad. Sí, uno que otro, como siempre en todas las películas, siempre uno que otro me cayó mal. Admitámoslo. Pero todos estaban bien. O sea, la maestra se ve tan linda. Y pues, hasta sacrificando su vida por los niños. Wow, eso sí es una maestra con alma pura. El hermano del chiquito, el protagonista. Pues, admito que este personaje sí no me gustó mucho. Es entendible, obvio. Pero pues, no está tan mal, la verdad. El único personaje que tengo que admitir, que el que sí me disgustó, creo que fue el de Froggy. Sé que los dije sin contexto. Pero pues, es de una persona, es de como un hombre que dirigía un programa. Y pues, este sí es bastante tacaño con su vida. O sea, entiendo perfectamente que en este tipo de apocalipsis zombies, todo se va a ir al demonio. Y que pues, el mundo se está desmarañando. Y que pues, uno tiene que guiarse por sí solo. Pero o sea, este man tiene tan poca alma por los niños. Eso sí es ser una persona totalmente del infierno. Sí, verán la película. La tienen que ver para que entiendan todo lo que dije. Pero bueno. Admito que obviamente las escenas de esta película, pues, estuvieron bastante bien. No sé, soy de esas personas que pues, al ver este tipo de película, le puede dar un poco de lástima. Más tomando en cuenta que son niños que tienen que sobrevivir a un apocalipsis zombie. Obviamente, como saben, esos tipos de cosas dan un poco de tristeza. Pero pues, no estuvieron tan mal las escenas. La verdad, me agradaron mucho. Algunas me dieron bastante risa. Y es el punto de esta película que debe quedar comedia de zombies y eso. Tengo que admitir que el final estuvo bastante genial. Me encantó. Estuvo bien que pues, hayan sobrevivido. No puedo decir que sea la gran cosa ni nada por el estilo. Pero sí, estuvo bastante increíble y me agradó mucho. Ese sí es un final perfecto para una película de zombies. Y pues, lo típico que el protagonista, lógico, solo uno tiene que sobrevivir. Pero obviamente eso no quiere decir que otras también puedan sobrevivir, ¿no? Bueno, en conclusión. Little Monsters del 2019. Oh, Pequeños Monstruos. Es que no se me pasa de que pues, no lo traducimos tal cual como se tenía que traducir. Pero pues, ya que. Es una película bastante recomendable. La verdad, te la recomiendo mucho. Si eres del fanático de esas personas que les gustan las películas de zombies. Y no puedo decir que sea una gran maravilla. Ni que sea una basura ni nada por el estilo. Solo quiero decir que está bastante decente. No está tan mala ni está tan buena. Por eso te digo, si eres un fanático de zombies, pues estoy seguro que te va a encantar. Ya que pues, tiene todo perfectamente lo que tiene que ver una comedia, suspenso, diversidad y temas variados en esta película. Yo le doy de calificación a Little Monsters del 2019 un 8 de 10. Bastante recomendable, entretenida, nada aburrida. Bueno, una que otra escena, lo admito. Pero bastante entretenida y que te hará pasar el rato muy bien. Tal vez no te tomes en serio ni a su propia película. Y es entendible. O sea, es una comedia como dije anteriormente. Pero aún así, es obviamente no le quita lo divertido de esta. Porque pues, para eso fue creada. O sea, para dar un poco de comedia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, comentar, compartirlo. Y sígueme en mis demás redes sociales por si quieres ver más contenido diferente. Nos veremos. Hasta la próxima. Bye.